De los elementos más interesantes del INALDE es precisamente la metodología y la estructura que se genera a través de la metodología. La metodología del caso, primero, exige una gran disciplina de parte de cada uno de los estudiantes en su preparación, en su análisis, en la profundidad hasta la cual quiera llegar. Y eso de entrada ya es un valioso aporte para cada estudiante. Segundo, la metodología del caso exige, o tal y como está estructurada el abordaje de la metodología del caso, pues una interrelación en grupos que permita construir sobre los aportes de los demás, sobre el mismo avance que va teniendo la discusión. Y eso exige, a su vez, disciplina, pero sobre todo una gran concentración y una gran sensibilidad para poder abordar y construir sobre los temas. Yo creo que la metodología del caso es en gran parte el éxito del aprendizaje porque es abordar la problemática desde la semejanza con la realidad. ¡Gracias! ¡Gracias!